Señora madre, pues es un orgullo, un placer tenerla acá, recibiéndome de un éxito que hemos conseguido en un grupo. Muy orgulloso de ella porque ella es la que nunca me deja solo, la que siempre me apoya en todo lo que hago. Marvin, campeón con CAF. Gracias a Dios se nos dio ese torneo que venimos preparando hace dos años. Ahora concentrarnos en el otro torneo con CAF. ¿Qué le dijo a su mamá ayer que la llamó? Que la amaba mucho, que no tengo palabras para decir. Marvin, un torneo bastante complicado en donde los guatemaltecos demostramos que podemos. Sí, muy complicado. Todas las elecciones nos propusieron muy bien. Supimos sacarlo adelante en ciertos tiempos del partido y gracias a Dios pudimos lograr la victoria. ¿Cuál fue la fortaleza de esta selección? Que siempre estuvimos unidos, siempre estuvimos juntos, un grupo compacto, concentrado en lo que quería hacer, que era ganar el torneo. El profesor Jair García, ¿qué significa para ustedes? Pues un referente, pues él ha logrado muchas cosas grandes y ahora logró ser campeón en CAF con nosotros. Y esperemos que le vaya bien en todo lo que haga. Gracias Marvin. Marvin, ¿cuatro partidos o chobeles? ¿Cómo te sentís? Muy bien, eso es muy positivo para mí. Seguir adelante, seguir trabajando duro y con mucho esfuerzo. Así en resumidas cuentas, ¿cómo fue el sentimiento del equipo en ese primer partido y cómo se prepararon para ese último partido de ayer? Pues primero con muchos nervios el primer partido. Cometimos errores mínimos y los fuimos compensar en todos los partidos siguientes. De los ocho goles, ¿con cuál te quedaste? Vamos a hablar. Por ese recibimiento que nos dieron acá, buen trato, les decimos que seguiremos adelante, seguiremos cosechando triunfos y a seguir trabajando. Marvin, hoy mucha gente habla de tu persona. ¿Has podido observar el tema de redes sociales? ¿Te has dado cuenta? Pues es como un abrazo caluroso para mí que estén hablando de mí, que me tengan en su mente, pues les agradezco mucho a toda esa afición. ¿No es fácil anotar ocho goles en un torneo? ¿Cuatro goletes? ¿Cómo llevaste? ¿Te esperabas un torneo tan bueno como el dupertor? Pensaba en hacer lo mejor posible y gracias a Dios se me dio a anotar ocho goles. ¿A qué sabe este torneo, a qué es el trofeo, perdona? ¿A qué sientes este campeonato? Sabe a victoria, dos años trabajando muy duro, mucho sacrificio, mucho esfuerzo de cada uno de los padres de familia y aquí están los resultados. Marvin, muchos sacrificios hay detrás de la carrera. El fútbol le está sonriendo en cuanto a qué. Ya debutó en Liga Nacional, primero fue convocado por el profe Ronald Gómez, ahora con selección, campeón goleador, campeón también un capo en la selección. Pero hay una característica que le conocemos, le conocemos por el tiempo que tenemos de compartir, lo hemos visto en los entrenos. La humildad siempre ha sido una característica importante y en ese momento será clave en lo que viene, Marvin. Como digo, la humildad hace grandes futbolistas, hace grandes jugadores, siempre los pido sobre la tierra, nunca dejarse llevar por las palabras de la gente y seguir con la humildad. ¿Qué le dijo su mamá hoy que lo vio, hoy que lo abrazó Marvin, siendo ella fundamental para su carrera como usted lo ha manifestado? Me sentí muy feliz, es una persona que admiro mucho, que amo mucho, que siempre está ahí conmigo, en todo lo que me falta, nunca me deja solo y para allá va este triunfo. ¿Su señor padre habló con él? Sí, hablé con él, me felicitó, me dijo que me amaba mucho, que siguiera adelante, que siguiera cosechando triunfos y que hiciera mi propia carrera. Marvin, ¿qué viene para Marvin? ¿Cuáles son los sueños de Marvin Ávila? ¿Qué quiere en el fútbol? Ahora, concentrarme en el torneo con Cacaf que viene, en ganar ese torneo y primeramente Dios, a esperar a nuevos logros. ¿Y en su carrera futbolística, cuál es la aspiración, cuál es el sueño de Marvin? ¿Dónde se vio? Salir de Guatemala, ir al extranjero, ir a foguearme allá, a formarme para seguir dándole estas emociones a esta selección. Marvin, siendo parte de Santa Lucia, con Marguapa, has podido hablar con ellos, vimos en el aeropuerto. ¿Qué te han dicho? Bueno, se siente muy feliz, se siente muy orgulloso de mí. Pues es un logro que, un jaguar que quisiera tener y ahora tienen a este jaguar luchando por ellos. Marvin, obviamente hay muchos que han puesto Titimán Junior de apodos. ¿Te gusta o estás buscando crear tu propio camino? Ya tu padre fue un legado en el fútbol guatemalteco. Sí, ese apodo me gusta, pues, es como la versión miniatura de mi papá. Entonces, ahí seguimos poniendo en alto ese nombre. Marvin, campeón en un CAF, trae la medalla, pero hay una realidad de vida. ¿Qué tal en los estudios? ¿Cómo va? Porque lo vimos muchas veces corriendo con los cuadernos y lo vimos un día llegar corriendo que hizo rápido el examen. Pues, bueno, mis maestros, mi directora me dan permiso para hacer estos viajes y yo llegando a Santa Lucía me tendría que poner al día de todo. ¿La clase que más le cuesta, Marvin? Matemática. Marvin, hace una semana o hace unos pocos días, ustedes están aplaudiéndoles a la selección que hoy está por justa o por competir en un mundial y hoy ustedes nos traen una copa, ¿no? Pues, la Sub-20 clasificó a su mundial. Nosotros ganamos el torneo en un CAF y le deseo todo, los mayores suertes a la Sub-20 en el mundial. Para ir tejado tranquilo, ¿qué mensaje de mandar a toda esa gente? Que hoy está, pues, nuevamente más ilusionada con tu persona, por la cantidad de goles, por lo que estás mostrando. ¿Qué mensaje mandarle a ellos? Que gracias por el apoyo, que nunca, nunca desmayó, nunca desconfiaron de nosotros. Siempre creyeron en nosotros y ahora aquí están los resultados. Gracias, Marvin. ¿Qué mensaje para alguien que tenga especial? ¿Algo? Para mi madre, que la amo mucho y nunca la dejaré. Y ojo, porque nos dijo que le está esperando con Rice a mí. Sí. La comida favorita de Marvin, ¿verdad? Gracias, Marvin. La admiración y el respeto para su...